Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, aquí Mr. Hamburger de estos super canal aquí de Rocket League Y hoy les voy a estar enseñando una nueva noticia, es más que no una noticia, este video será corto, ya se lo estoy diciendo Pues para que no se esperen un video de 10 minutos, que es lo normal que hago Y pues sí, vamos a estar viendo el nuevo pack que metieron Vamos a ver si vale la pena en verdad comprarlo porque se ve bien, se ve muy bien Bueno, nos vamos a item shop y pues bueno, vemos la tienda Uh, el Dominus Zaffron, no se mira mal, vamos a verlo Uh, bueno, se mira muy bonito, pero bueno, a lo que venimos Acá arriba están los starter packs, el Jager pack y pues sí Acá está este pack que acaban de meter, que creo que lo intercambiaron por otro, eh Creo que lo intercambiaron por otro, de hecho voy a agarrar esto que no lo he agarrado Que en free item van a estar poniendo ítems gratis, que no van a ser la gran cosa Pero ahí van a estar para que los agarres Bueno, pues bueno, vamos a starter pack y vamos a estar viendo el Sentinel El Sentinel, para quien no lo sepa, es como un tipo hitbox bat móvil Por ejemplo, la Mantis también lo tiene, que es un, es un, bueno, déjanselos enseño el coche Que la Mantis es hitbox bat móvil, de hecho si tú quieres usar o utilizar una hitbox bat móvil De hecho la Mantis es una de las mejores, a lo que he estado escuchando Eh, pues sí, esta sería la Mantis y pues también les enseñaré el carro a comparación Que vendría siendo el starter pack Que el starter pack vendría siendo casi lo mismo Mira, esta es la Mantis y este es el Sentinel Sí que es un poquito menos ancho, pero es un poquito más largo, que eso también se agradece Y, pues bueno, pues sí, ese sería el pack Pero otra cosa aparte que, ¿por qué se llama starter pack? Bueno, pues para que empieces en Rocket League, obviamente ¿Y por qué digo esto? Bueno, no lo llamaron así por nada, ¿no? Bueno, te van a estar dando 500 créditos por solo 100 pesos mexicanos Que vendrían siendo 5 dólares o 5 euros, más o menos Y, miren, te van a estar dando, por ejemplo, si tú quieres comprar Eh, no, 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 no Si tú quieres comprar, vamos a ver Buy credits Si quieres comprar créditos, te van a estar saliendo en 100, ¿ok? Y, pues bueno, si tú todavía no, si tú quieres solo 500 créditos Pero no quieres, ya sabes Mmm, ¿dónde están? Si no quieres gastarlo solo en eso, sino que tener un poquito más de cosas Pues este starter pack está perfecto Aparte, otra cosa, ¿por qué son 500 créditos? Bueno, son 500 créditos porque Eh, cuando tú quieres tradear en Rocket League Te pide que gastes 500 créditos por lo menos O que ya hayas comprado el juego cuando no está gratis Esto hace que puedas tradear y puedas hacer mucho profit en Rocket League Que los 500 créditos es lo primerito que la gente compra Si es que se hacen más cuentas Pues para poder tradear Eh, por ejemplo, tú compras los 500 créditos Y te compras este ítem Ya una vez tú te lo compras Es un ejemplo, ojo Ya te, una vez que te lo compres Ya vas a poder tradearlo Y lo tradeas por algo Que cueste un poquito más Y así Luego te vas a comprar varias cosas Luego las vas a juntar Y pues hasta llegar a hacer mucho, mucho profit El profit en Rocket League Si que es un poquito difícil de conseguir Cuando eres nuevo De hecho yo todavía no le he agarrado la onda Todavía no me he metido en ese sitio de trade-ups Eh, que pues puedes utilizar Eh, ya sea Discord Varias páginas de Rocket League especiales para eso Y pues unas tantas más Que pues pueden servir pues para hacer profit Y pues ese sería el starter pack Que te viene con 500 créditos Eh, pues ojo Si tú te quieres comprar solo 500 créditos Aprovecha para comprarte el starter pack Porque aparte de los 500 créditos Te van a estar dando una calcomanía Un, un trail Que pues se mira bastante bien Yo me lo pondría Un boost Vamos a verlo No se mira mal No se mira nada mal Las llantas Que tampoco se miran mal para presets Y el Sentinel Y claro Si tú estás buscando una hitbox Batmobile Que no te gusta La Mantis El, el Samurai Que creo que es uno de ellos también Pues puedes optar por este Y probarlo también Y si ya no te gusta Pues quedar a esperar Hasta que salga El DLC de Batmobile Que quien sabe Cuando salga Pero pues bueno chicos Eso sería todo por el video Y espero que les haya gustado Eh, denle like Si les gustó Eh, si quieren que empiece a traer Más noticias Bueno que ya eso Mi contenido Es más o menos de eso De noticias de videojuegos Y un poquito Y un poquito de gameplay Y si quieres que siga subiéndolo Tú dale like Si quieres que más gente lo vea Si quieres que más gente se entere De esta noticia O quieres que gente Disfrute de mis videos Pues comparte el video Si me quieres apoyar Ahí a full Y si me quieres apoyar Un poquito más Suscríbete Ya que es gratis Y si en verdad Me quieres apoyar Pues ahí está ese botón Solo hace un click Y aparte que si te gusta Mi contenido Pues puedes activar La campanita Para ver Más de estas noticias Entonces si chicos Espero que les haya gustado El video de hoy Y pues Nos vemos A la próxima Bye